Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Financiamiento es realidad. Alcalde César Acuña informó que el gobierno central confirmó transferencia de 50 millones de soles para el segundo bypass del Ovalo Grau. Consorcio que ganó la buena pro se comprometió a terminarlo para julio de 2014. Las cosas claras. Asimismo, el burgo maestra informó que obras necesarias para los bolivarianos se culminarán a tiempo, pero advirtió que el total de las mismas que alcanzan los 130 millones de soles de inversión será terminado en marzo de 2014. Además, deslindó cualquier compromiso de la comuna respecto al alojamiento de los deportistas. Limpieza recargada. Municipalidad de Trujillo entregó públicamente el lote de maquinaria valorizado en 10 millones de soles. Son 10 compactadoras, 2 camiones, 2 camionetas y una ambulancia, que ya están a disposición de la ciudad. No sale. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para la tía Vero, acusada de ser cómplice del crimen del director del penal El Milagro. Fiscal a cargo aseguró que existen evidencias de responsabilidad de la detenida. Caso complicado. Asesinato de abogado William Galindo habría sido ordenado por la banda Los Plataneros. La policía sostiene que fallecido y organización criminal habrían sostenido algunas discordias. Sin embargo, la familia negó tal información y mostró documentos en los que Galindo en vida responsabilizaba al coronel Roger Torres. Nueva fecha confirmada. Subgerente de Participación Vecinal de la Municipalidad anunció que elecciones vecinales se desarrollarán el 15 de diciembre. Nuevas listas podrán inscribirse del 9 al 13 de noviembre próximos. Amigos, los detalles de la información esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúe disfrutando de toda la programación de UCB Sotelital. Permiso.